Vamos a mostrar un video que es el video número 5, porque estos muchachos se olvidan entonces que hay video, que hay 15 videos y aquí entonces hay que poner orden. Vamos a pasar el video del señor Cabeza de Mango en una noche tan linda como esta. Esto es Surda Conducta con las dos etiquetas. Numeral fuera Terrorismo Imperial, numeral fuera Terrorismo Imperial y numeral BZLA Construye Socialismo. Me gusta esta escenografía para mí, para mí aquí. Aquí voy a estar toda la noche, así que vamos al video y ya regresamos. En el día de hoy, vean ustedes que nos encontramos acá en la entrada de la calle Elis, exactamente frente a la calle Elis. Un banco comercial cercano a un centro comercial también acá y vean ustedes toda la basura, los destrozos causados acá en el municipio de Chacao por estos grupos terroristas. Vamos a continuar desde acá haciendo este recorrido. La intención, que ustedes conozcan la otra cara de Chacao, lo que sucede acá cuando no hay guarimba. En la mañana de hoy de acá, se dio una situación irregular por grupos terroristas que vienen generando su sobra. Esto es Surda Conducta, todo el municipio de Chacao, buscando una realidad y pendiente de esta. Para empezar, aquí hay individuos, aquí hay individuos de verdad que están drogados para hacer estas causas. No es posible que una muchacha de 15 años golpeando a un conductor para que no pasara. Pero dos golpes en la cara, ahora, ¿dónde estamos nosotros parados? De verdad, esto es imposible ver todo esto y el alcalde, bien, gracias. ¿Alguna persona dicen que esta situación es generada por estos grupos infiltrados que no son acá del centro? Bueno, yo voy a decir una cosa, son infiltrados. Hay gente de otros barrios que están adyacentes de aquí a Chacao, que también están metidos aquí. Pero estudiantes son muy pocos y son contados por los dedos de la mano. Aquí ya te conozco 40 años aquí en el municipio, pero te conozco aquí 7, 7, 7, pero aquí no son del municipio. Son muy pocos. Y aquí realmente hay vecinos que también están agupando estas guarindas. ¿Qué era el monstruo? ¿Ahora cómo vamos a salir al monstruo? Un poquito de grupo, porque eso no es la gente, no es la mayoría, porque yo voy pasando y tú ves que son grupitos chiquitos, no pasan de 30 personas. Señora, ¿me dice su nombre? Ahora bien. Dígame la hora, dígame la hora en este momento. Un cuarto para las cuatro. Un cuarto para las cuatro. ¿Qué está sucediendo? Creo que hay mucha gente montándose las camionetas, ¿por qué? Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, la guarimba echando vaina, ¿qué me va a pasar? No dejan que las haga. No dejan. ¿El metro está trabajando? No, va a cerrar el metro, mira. Tenemos que parar las camionetas y todo. ¿Por qué cerraron el metro? Bueno, porque se pusieron agua bindiada aquí, imagínate tú, son terroristas, son terroristas. Coño, yo no estoy de acuerdo con esta abonada, chicos. Yo estoy de 37 años trabajando en Chacá, después de tiempo estamos en la abonada, nunca se ha visto esta abonada. Vamos a mirar fuera, pues. Coño, ¿quieres una elección? Vamos a las elecciones, chicos. ¿Hasta cuando está abandonada? No, 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 no estés de 3 cibas. Yo tengo que llevar el pan en mi cibo. ¿Hasta cuando está abandonada? No, 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 no. Aquí no se puede trabajar, aquí no se puede vivir por tres personas que tiranos aquí, que manifiestan con papelitos. Ahora nos dirigimos hacia la Plaza Altamira. Veamos cómo quedó la Plaza Altamira y el supuesto campamento terrorista que tenían allá. Vamos a lanzarnos. Encontramos acá, cerca de la Plaza Altamira, observen ustedes. Aquí, grupo de jóvenes también trancaron esta avenida y causaron este tipo de destrozos. Casualmente, por aquí pasó un camión. Con esta arena, casualmente pasó por acá y se las puso aquí o quién se las habrá puesto. Llegó por casualidad, saquen ustedes las conclusiones. La Plaza Altamira Y así nos despedimos el día de hoy desde la Plaza Altamira y este recorrido por el municipio de Chacao. Esto fue lo que quedó de las supuestas protestas pacíficas de grupos terroristas que hacen vida acá en este sector. Hay alcalde, hay gobernador. ¿Qué sucede acá? ¿Qué hay detrás de todo esto? Saca usted las conclusiones. La Plaza Altamira Ese pueblo que anda, ese pueblo de a pie, se exprese porque están cansados. Y esto es un medio precisamente para que la gente drene esa rabia que tienen por estos señores. Esta señora trabajadora, esa clase trabajadora que labora en Chacao. Ustedes escucharon su expresión. Ustedes escucharon la expresión de vecinos. Gente de la clase media que vive allí cansada de esta situación. Pero un detalle, mira, esta es la tercera vez que ese camión nosotros lo mostramos acá en este programa. O sea, díganme sapos, señores que están en este momento los rambos de Twitter, que nos van a fusilar súper en este momento cuando salgamos de acá. Ese camión, señores de seguridad del Estado, por favor, búsquenlo. Porque este es el mismo camión que otra vez en la Francisco Miranda, Carlos Sierra le lanzó, por casualidad lanzó también los escombros. Es el mismo camión que también vimos en la autopista Francisco Fajardo lanzando escombros. Ahora, hoy, casualmente el agente 99 nos mandó ese video cuando aparecían allí echándole esa arenita.